Como siempre es un gusto saber que nos sintoniza a esta hora, es la segunda emisión de Noticiete. Tenemos importante información a nivel nacional e internacional, por supuesto, no puede faltar el clima y los deportes. Un saludo especial a todos nuestros amigos y amigas que siempre nos sintonizan a través del canal 429 de DirecTV+. Y por supuesto, aquí en Guatemala, a través del canal 7. Comencemos de lleno conociendo que está pasando a pocos días de que se lleven a cabo las elecciones generales y al Parlamento Centroamericano aquí en Guatemala. Pues resulta que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha informado que en estos momentos es prácticamente imposible continuar a la espera de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad sobre las candidaturas que fueron rechazadas en primera instancia por el Registro de Ciudadanos, por no contar con el finiquito que extiende la Contraloría General de Cuentas o por ser contratistas del Estado. Villagrán también informó que el Tribunal rechazó alrededor de 100 candidaturas por no cumplir con estos requisitos.